Amigos que tal, les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal de WearyTrap. Cuando se habla sobre la obtención de las cartas, muchas veces los jugadores se suelen confundir o tomar información errónea, debido a la gran cantidad de versiones que existen del juego de Yu-Gi-Oh Forbidden Memories, entre las versiones originales distribuidas por Konami, y las modificaciones hechas por los fans, es muy común que a la hora de debatir sobre cómo obtener ciertas cartas, los datos de una versión y otra se mezclen, dando información errónea así a los jugadores. Y es por eso, que en esta ocasión, les mostraremos todas las versiones existentes del juego, o por lo menos las más importantes, para que puedas saber qué versión tienes, o cuál versión es la que más se adapta a tu perspectiva. Así que sin nada más que agregar comenzamos. Pero antes de comenzar con el video, quiero compartir con ustedes una gran noticia para el canal. Finalmente Youtube, nos ha aceptado en el programa de Partners, por lo que si quieres apoyar a nuestro canal, más allá de tu siempre agradecida y valiosa suscripción, ahora también puedes mandarnos un super gracias, en caso de que quieras apoyarnos con una compensación económica, siempre y cuando esta no afecte en tu economía, o si te gusta mucho nuestro contenido, ahora también, puedes hacerte miembro del canal, en alguno de los 4 niveles iniciales que hemos preparado para ti, cabe mencionar que en este aspecto, los beneficios para las personas que se hagan miembro, todavía irán mejorando y agregaremos más en un futuro, conforme el canal vaya creciendo. De antemano quiero agradecerles a todos nuestros suscriptores y las personas que apoyan nuestros videos, por permitirnos llegar a este primer gran paso en el canal, que esperemos que sea el primero de muchos. Y ahora si, sin nada más que agregar comenzamos con el video. Para comenzar, tenemos la versión original, Oriunda de Japón, la cual fue la primera que se lanzó el 9 de diciembre de 1999. Las principales características de esta versión, es que tenía el agregado del Pocket Station, consola portátil de Sony que permitía tener acceso al minijuego de Card Lottery, una vez que se terminara la aventura principal, con el cual era posible obtener las 82 cartas que no se podían obtener de manera legal dentro de los duelos libres. Y su otra mayor diferencia, es el hecho de que el juego no estaba censurado, algunas escenas y diseños de cartas, guardaban el diseño original que las del formato de O, C, G, por lo que hay algunas escenas dentro de la campaña que son ligeramente diferentes a las de los otros juegos. Si quieres conocer más a fondo esta versión, en el canal le hemos dedicado su gameplay completo, y una comparativa con la versión americana, por lo que si te interesa el tema, te dejaré los vídeos recomendados en la parte de la descripción. La segunda versión, es la americana, o N, T, S, C, la cual fue lanzada el 22 de marzo del año 2002, prácticamente 3 años después del lanzamiento de la primera versión. La principal característica de esta versión, es el hecho de que se eliminó la opción de poder agregar el Pocket Station, debido a que la consola fue un rotundo fracaso, y no fue lanzada fuera de Japón, sin embargo, tampoco se agregaron las 82 cartas que solo eran posibles de obtener por medio de Card Lottery, lo que hizo que fuera imposible obtener la lista de las 722 cartas, de manera legal. Obviamente, esta versión llegó censurada para esta parte del mundo, cambiando escenas de la campaña principal, y diseños de cartas, utilizando las ilustraciones del T, C, G. La tercera versión, es la europea, o P, A, L, la cual fue lanzada el 22 de noviembre del 2002, solo unos meses después de la versión americana. Para esta versión no hay cambios realmente llamativos, ya que se mantiene prácticamente igual, a su similar de Norteamérica, con la única diferencia del cambio de idioma, aunque algunos jugadores mencionaban, que en esta versión era posible realizar un glitch, para poder conseguir las cartas faltantes, sin embargo, no lo pude comprobar por mis propios medios, y leyendo algunos comentarios sobre jugadores que lo intentaron, las opiniones estaban muy divididas, por lo que no lo consideramos como un dato comprobado. Y finalmente tenemos la versión en español, la cual fue lanzada el 31 de marzo del 2003, siendo la última en salir al mercado. Su cambio más significativo es simplemente el cambio de idioma, y el ligero cambio en alguna de las interfaces del juego. Fuera de ello, no hay nada para destacar. Comenzando con los mods tenemos el que comenzó todo. El mod beta. Esta modificación fue hecha con el objetivo de, mantener intacto el juego base, siendo el único cambio significativo, la inclusión de las 82 cartas, que no se podían obtener por medio del dropeo, sin embargo, tenemos un caso peculiar con esta modificación, y es que no solo existe un mod beta, sino que hay varias versiones del mismo mod, que buscan ir variando la dificultad, y la facilidad de la obtención de las cartas. Por ejemplo, la primer versión de este mod, fue el mod beta 1, el cual su única modificación era agregar las 82 cartas faltantes, con la peculiaridad, de que era mucho más complicado llegar a obtener estas cartas, teniendo que jugar una cantidad excesiva de duelos, lo que lo hacía tedioso y poco versátil, además de que nadie logró obtener las 722 cartas en esta modificación. Por lo mismo, se fueron lanzando más versiones de este mod, mejorando las características del mismo, llegando hasta la que es la última versión conocida por el momento, el mod beta 9, el cual al igual que su primera versión, agrega a las 82 cartas faltantes al catálogo, facilitando más su obtención, además de mejorar los demás apartados como, reducir los precios de las cartas comprables con estrellas, mejorar el deck de inicio, aumentar la dificultad de los personajes, y poder obtener magias y trampas sin la necesidad de hacer el S, deck. Como mencionamos al principio, la idea principal de estas modificaciones, es intentar mantener la base del juego, para que la experiencia sea lo más natural posible, por lo que si quieres probar alguna de las versiones de este mod, en youtube, puedes encontrar algunos tutoriales sobre como descargar alguna de las versiones, que más se acople a lo que estás buscando. La siguiente modificación de la lista, es el mod 11. La principal característica de esta modificación, es que el dropeo de cartas ha sido cambiado, por lo que algunos personajes te podrán dar cartas, que no estaban en su lista principal, sumado a que también reciben cartas diferentes en sus decks, lo que significa una subida en la dificultad del juego, pero compensándolo con una mayor probabilidad, de obtener las cartas más raras. La forma de identificar esta modificación, es que si las estadísticas al final del duelo, aparecen con letras rojas, entonces se trata del mod 11. La siguiente modificación, es el mod 12 más 1. La principal característica de esta modificación, es que la dificultad se eleva bastante en comparación con las otras versiones, por lo que es obligatorio jugar una gran cantidad de duelos con los personajes débiles, para poder obtener cartas raras y poder pelear con los personajes de la mitad y el final de la campaña, aunque la ventaja es que es mucho más sencillo obtener las cartas más raras, incluso las 82 cartas imposibles, ya que no será necesario jugar una gran cantidad de duelos, para obtener las cartas más fuertes, pero debido a la dificultad aumentada, será un balanceo interesante. La forma de reconocer esta modificación, es si las letras en las estadísticas al final del duelo se tornan de color amarillo, se trata del mod 13. La siguiente modificación, es el mod 15. Las principales características de esta modificación, son las siguientes. Aumentar la compatibilidad de cada equipo para volverlos más versátiles, mejorar el deck de inicio para balancear el aumento de dificultad, ajustar los precios de las cartas comprables con estrellas, para hacerlas más accesibles, y no tener una cantidad imposible de duelos, para poder comprar una sola carta, aumentar la dificultad de los personajes, al mejorar también sus decks iniciales, la lista de dropeo de cartas se ha cambiado, para ofrecer una dificultad más balanceada, ya que no será necesario jugar una gran cantidad de duelos, para obtener las cartas más fuertes. La forma para reconocer este mod, es si el color de los nombres de las cartas raras, se torna de un color distinto al blanco, y si las letras de las estadísticas al final del duelo, se tornan de color verde, se trata del mod 15. Y finalmente tenemos el mod con los cambios más radicales, el mod de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2, modificación que sirve, como una secuela no oficial del juego original de PlayStation 1, el cual lo cambia absolutamente todo, el catálogo de cartas ha sido prácticamente rediseñado en su totalidad, al igual que las fusiones, los personajes, e incluso las escenas y las interfaces del juego, la dificultad se eleva exponencialmente, y puede llegar a costar un poco de trabajo adaptarse a esta nueva versión, sin embargo, es un cambio muy interesante, y que realmente vale la pena experimentar, si eres un gran fan del juego, esta nueva perspectiva, sin duda alguna te gustará, ya que agrega muchas de las cartas más fuertes del formato real, aunque obviamente al tratarse de una modificación no oficial, no esperes ver los modelos en 3D, de las cartas. Por lo que si aún no has jugado esta versión, te la recomiendo muchísimo. Y bien amigos, con esto llegamos a la parte final del video, que tal les ha parecido, consideras que hemos abarcado de buena manera todas las modificaciones del juego, o por el contrario consideras que nos faltó mencionar alguna más. De ser así, por favor no olvides dejar tus opiniones en la caja de comentarios, con gusto las leeré. Si el video te gustó, por favor, no olvides suscribirte y darle like, para ayudarnos a seguir creciendo, nos ayudarías muchísimo, si quieres conocer más de nuestro trabajo, te dejaré unos videos recomendados para que les eches un vistazo. Sin nada más que agregar, yo me despido, y nos vemos en un próximo video.